El primer capítulo del Parque Garay fue necrológico. Hasta 1904 era un cementerio católico. Después se instaló un vivero municipal hasta 1918 y luego el jardín Carlos Guido y Hispano. Unos años más tarde recibió por primera vez el nombre de Juan de Garay y durante la intendencia de Pedro Gómez Ello, entre 1920 y 1924, comenzó a proyectarse como uno de los parques centrales de la ciudad de Santa Fe. Pero la obra no se concretó por falta de recursos. Los trabajos se retomaron a partir de un diseño del arquitecto y paisajista Eugenio Bouret. Lo pensó como un espacio de 30 hectáreas con más de 6.000 rosales, bosques, lagos artificiales, pérgolas, islas pobladas por distintas especies palmíperas, realzan con sus notas animadas el panorama que impresiona tan hermosamente a las pupilas. En las décadas que siguieron, el parque fue un verdadero pulmón verde para las familias santafesinas. Pero a partir de la década del 90, lamentablemente, empezó a sufrir con el vandalismo y la falta de mantenimiento. También se inundó en la histórica creciente del río Salado en abril del 2003. Hoy sigue siendo uno de los principales parques de una ciudad que cumple 450 años.